Yo me acuesté con vos, Ivana. No, vos sos el que eres. ¿Quién me dijo venir? ¿Quién me dijo venir, boludo? Pará, hija. ¿Qué te pensás? No me metas mal. ¿Quién le mete mal, o no? Y vos, boludo. Pará. Pará. Pará, Rufa. Pará, Rufa. Pará. Pará, Rufa. Pará. Pará. No me lo dijiste. No, por eso que yo me quedaba contigo. No te olvides más de mí. No. No puedo. Me voy a intentar comprenderlo. Te entiendo, o me entiendo, a parte de la tarjeta de mi habitación, o como quieres. Me gusta que... que estén bien conmigo, No, 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 no. Si vos me voy a volar, yo voy a estar con vos, mamá. Si vos me da roto, yo me siento. Yo te quiero. Seguí que es segunda y yo primera. ¿Por qué quiero ver tu cara? No, querés. ¿Qué te gusta? Me gustas vos, Ivana. No, mi vida voy a estar conmigo. ¿Cómo te pensás que vas siempre a preguntarme? No sé. No sé. No sé. Que 260 190 Así le hacemos a la segunda Ivana, que piensa que va a ganar. Dante, a vos, Dante, que veniste al ático, pensando que está con vos y que quiere estar conmigo. Para vos, Dante, miralo con la tele, loco.